Gracias Rebeca, nos hemos trasladado a la plazoleta del fundador aquí detrás de la catedral para que la gente se ubique porque se está realizando una feria de ciencias y en minutos va a comenzar a realizarse una intervención artística, ¿no? La muerte de la ciencia debido a que los investigadores del CONICET denuncian, por supuesto, el recorte presupuestario de gran envergadura que ha habido desde el gobierno de Mauricio Macri. Llaman la atención y yo les preguntaba a ellos qué pasa con Lino Barañao, que fue el ministro de ciencia en la época del kirchnerismo, siguió, fue uno de los que siguió y hoy sigue en su cargo. Pero vamos a conocer un poco la realidad de esta gente, becarios, investigadores. Estamos con Erick, buen día Erick, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, llegan a estas medidas que imagino se van a ir incrementando debido al gran recorte. ¿Cómo están padeciendo? ¿Cómo están viviendo la situación, digamos? Y la situación la estamos viviendo con gran tristeza. Imaginate que hoy estamos haciendo una intervención artística que es la ciencia está de luto. Porque estamos de luto realmente. Nos están expulsando básicamente del país. Hoy en día, digamos, la realidad es esa. Hace poco se conocieron los resultados a la convocatoria de carrera de investigador científico. Y aproximadamente el 83% de las personas que se presentaron quedaron fuera del sistema. Quiere decir, personas que se capacitaron durante 15 o 12 o 15 años y que quedan fuera del sistema científico, se tienen que ir a trabajar a otro lado. ¿Quedan fuera del sistema porque no hay un cupo suficiente para que el sistema los absorba? Exactamente, sí. Sí, en este momento con el recorte presupuestario no hay plata para pagarle a esa gente. Por ende, quedan afuera. ¿Cuánto es un sueldo de un becario en tu caso y cuántas horas trabajás? Y en este momento estoy ganando 23 mil pesos. Trabajo 40 horas semanales, es una dedicación exclusiva. Muchas veces trabajo fines de semana, trabajo los feriados. Hay que tener en cuenta que también con esa plata yo pago mi formación. Es decir, mi doctorado lo pago de mi bolsillo. Los cursos que hago los pago de mi bolsillo. Por ende, no son 23 mil pesos reales, digamos. Mucha menos plata. En tu caso, Lorena, vos sos investigadora. ¿Cómo es la situación? ¿Similar, imagínate? Sí, la investigación es... En el caso de los investigadores es similar. Nosotros, aproximadamente un investigador que recién empieza cobra 30 mil pesos. Y con eso estamos, además de pagando asistencia a congresos y otras actividades de intercambio e investigación con otros colegas, estamos pagando las propias investigaciones porque no llegan los subsidios para proyectos y para experimentos. Entonces, uno para no cortar su trabajo, saca de su bolsillo y bueno, con eso también tiene que pagar el alquiler, comprar la comida. Claro, ¿cómo? ¿Tenés que hacer chicle el sueldo que no es un gran sueldo? Sí, básicamente tratamos de sobrevivir. ¿Ustedes conocen que están en el área, obviamente? Lamentablemente ya hay gente que empieza a buscar otros horizontes. En una época se hizo repatriación de científicos. Ahora vuelve esta, como me decía Eric, esta lamentable situación de tener que irse del país. Mucha gente opta por irse del país para, que en realidad optar por irse del país también supone todo un cambio en tu vida, ¿no? Porque vos tenías un proyecto de vida en Argentina y tenés que pensar quizás en irte a vivir a otro país, digamos, separarte de tu familia, a veces separarte de tus hijos para empezar vos allá si conseguís algo. Y no es que lográs estabilidad en otro lado, sino que generalmente vas rotando entre postdoctorados y tu vida es una inestabilidad constante por 20 años, a veces. Pero ahí no es lo que todo el mundo quiere, es lo que puede hacer, ¿no? Es lo que puede hacer. Y tenés un gran porcentaje de personas que por 7 años se capacitaron, se ha doctorado, que van a optar por o la escuela media o lo que pueda, en realidad, si se quedan, porque esa es la realidad. ¿Ya conocen casos concretos de gente que se haya ido? Sí, conocemos casos que se hayan ido y conocemos gente que está pensando también en irse. Lamentable la situación, chicos. Ustedes pueden ir viendo mientras se está terminando de armar esta feria. Reitero, aquí en la plazoleta del fundador hay ataúdes, además de que, bueno, van mostrando y haciendo, digamos, para que la gente conozca cuál es la situación, ¿no? Había previsto un aumento del PBI, un porcentaje vinculado al PBI, en pasar a un 1,4% y en realidad se ha hecho un ajuste importante. Aquí están las personas que después nosotros, Rebeca, entrevistamos, que han logrado investigar o descubrir cosas realmente importantes. Pero claro, sin la ayuda del Estado eso se hace prácticamente imposible, poniendo plata de sus sueldos que, como ustedes escuchaban, son de 23 o 30 mil pesos. La verdad, bueno, lamentable todo lo que estamos viendo. Adelante ustedes.